Comprobando la calidad de su genética en materia de sorgos, Piosit visitó a la propiedad del agricultor Andrés Takachi en Okinawa, esto en la zona centro, para comprobar el desarrollo de su variedad de sorgo doble propósito BS142DP. Dicha siembra arrancó en el mes de marzo y sobre su evolución el propietario del lugar expresó que BS142DP es un material muy interesante, sobre todo por su aporte de grano. ¿Usted cómo lo ha visto esta campaña? La siembra ha sido en el mes de marzo, ¿cómo lo ha visto el material hasta la fecha? Bueno, es un material muy interesante, se adaptó bien a nuestro campo, nos está dando un buen rendimiento y más que todo nos aporta harto grano, lo que más buscamos es nosotros energía, energía, porque para hacer un buen ensilaje tiene que tener bastante energía, no descuidándonos con el aporte del grano, nosotros buscamos cantidad de grano, tanto como panoja y grano. Colaboradores del agricultor expresaron también su parecer acerca de esta variedad de sorgo. Con el fin de realizar una buena siembra y terminando con la alimentación de los animales, presentamos a los trabajadores del señor Andrés Tagachi, que colaboran desde la siembra, fumigación, el picado y el ensilaje del sorgo BS142DP, así terminando con una buena nutrición para los animales. Entonces estos trabajadores realizan una actividad en conjunto, día y noche, para lograr el bienestar de la propiedad. El personal técnico de Biosit asume que BS142DP es un material con excelente producción de grano, cualidad extensible a la palatibilidad respecto a los animales usuarios. El mes de marzo es una época ideal para la siembra del sorgo BS142DP, como se observa en la parcela del señor Andrés Tagachi, terminando con una población de 160.000 plantas por hectárea para su respectivo ensilaje. Este híbrido BS142DP. Hemos notado la siguiente característica, excelente producción de grano, una buena relación tallo-panoja, presenta un alto nivel bromatológico y una excelente palatabilidad para los animales. Una muy buena producción de grano, en complemento con una precisa relación entre el tallo y la panoja, define en a cabalidad esta novedosa opción en sorgo propuesta por Biosit al mercado nacional. Especificando este material, presenta un ciclo de intermedio a largo, con buena altura de planta y panoja laxa, misma que tiene una buena exerción. Su excelente style green se complementa con una sanidad notoria. Sus granos color café sin tanino son garantía de excelente producción, cualidad extendible, también a la materia verde que generan. Se recomienda sembrarlos a razón de 5,5 a 6 kilogramos de semilla por hectárea, con un stand de plantas entre 140.000 a 150.000 plantas hectárea en verano y de 150.000 a 180.000 plantas por hectárea en invierno.